¡Aplausos! ¡A las manos del swing! ¡Daniel Pérez y Jorge Patiño! Bueno, vamos a seguir con un chaval muy elegante, el dandy de Pontevedra... ¡Jose Vega Rivas! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Y por último, o más encebre, dos encebres... ¡Elías Pascabrieta! ¡Fuertes aplausos! Bueno, ahora que tengo estos cuatro gallitos, como los dos de marzo, cuatro líderes... ¡Jose! ...e podéis dar a oportunidades de decirles mesmos a cuatro followers involuntarios. ¡Así que por favor, Jorge! ¡Fuertes aplausos! 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 ¡Venga, p東西 de caballero, les voy a darles la oportunidad... Vale, ahora que estamos todos ya reunidos, rotamos, fólogos, rotamos a la primera. Vale, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en bailar por entre los segundos de una canción y en el medio de la primera canción tenéis que meter un swing out de 6. ¿Quién va a votar? ¿Quién va a votar? ¿Quién es el que lo ha hecho mejor? Vosotros todos, ¿ok? Vale, ¿verdad? Solo 42 segundos de la canción, ¿no? ¿Estáis listos? Pues doy. Siete segundos que va a contar en público, siete segundos para intentar explicarle al monóper qué coño es un swing out de 6. ¿Vale? Ah, por cierto, ¿podréis entonces meterlos ahora con unas parejas ahora, eh? Eso, que no se pare. ¡Venga! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Siempre! ¡Vamos a hacer un aplauso! ¡Que se servimos! ¡Vamos a hacer un aplauso! ¡Que se servimos! ¡Gracias! 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 Ahora son con vosotros, montan. Parapa número uno, Fonti y esta chica rosa que no se concedió. Parapa número dos. Y ahora, la siguiente ronda. Parapa de José. ¡Gol! ¡Darri, te toca! Estabas, para pasarle a vosotros qué pensáis. ¿Cuál es la que se queda afuera? 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 Vamos a la siguiente ronda. La siguiente ronda va a ser bailar otra vez la canción, pero en este caso, el líder va a tener una venta en los ojos. ¡Uh! El líder, por favor, a la línea. ¿Y el que está afuera? Sí. Bueno, esperad, por favor, porque vamos a ver cómo tenéis que bailar, y si lo tenéis que explicar, a ver si lo tenéis que bailar, ¿no? Bueno, a ver... Tenéis que bailar con la canción de la chuleta. En el de dos segundos tenéis que bailar un sailor. ¿Cómo lo veis? ¿Un sailor? Un molinito de la ría, ¿sabéis? ¿Sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es? Bueno, pues, los vocales son en Texas Tommy. Eso sí que sabéis lo que es. Porque si no lo sabéis, no nos falta el juego, ¿sabéis? Bueno, no sabéis. Vamos, Texas Tommy, 42 segundos. Venga, 7... 3... 5... 3... 2... 1... ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!